Se miran esos plaqueados, se miran esos blicados Con Barretzi y Antitan que responden a los vergazos Pixeliados son los trajes de lamentada patisa Néctar pato protegido, pura pleba da canija Regresando a los contrarios, marquito 248 Él es el segundo al mando y en corto reparte plomo 121 al tiro, no le teme al peligro Él es el de operativo, coordinando los caminos Entre brechas ven a Cristian, como si fuera Sicilia Disparando y detonado a la casa a la vigilia Agua arriba con el barre, listo pa' despedazarles No le busquen que le encuentran y poco van a rimarse Aquí no hay miedo y aquí rifa el cartel del golpe Somos los mismos, ya lo saben, puro grupo escorpión No se enreden porque en corto le saltan los plebes Y la bandera aquí puro jefe 19 Y él le va para los guerreros caídos Con mucho respeto, para todo el operativo Néctar pato, para los administrativos Niño, Lobo 13, Brocha y Macho Prieto Y puro golpe de la zona viejo ¡Animo! El resfuerro lanza papas Jordi y el freso no rajan El castor con tiro arriba Nunca les dará ventaja Leo y el ocho están listos Y el privado cuidadito Pies certeros los balazos Hay por marquenes del río Culebrón y la autopista También hay plebada lista La flaque y el bocho tiran Y luego se le investiga De peligro son de arranque Bricolígalo al combate Saltan para lo que pase Bala y bala, sobra parque El Bartolo y Pincelín Sin miedo para morir Donde sea se les meten Para fuego repartir La central va reportando Todo lo que va pasando A pasión, rey y mamado El pollo, seis, siete al tanto Firme equipo para el desorden Pepónica lucha al orden Se le mira a los de discos Puras blindadas pa'l trote Aquí no hay miedo Y aquí rifa el cartel del gorro Somos los mismos Ya lo saben Poro grupo escorpión Yo soy Paquito 85 Pa' que quede claro Y mi bandera Aquí rifa el número romano Música 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 Gracias por ver el video.